Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde estén. Mi nombre es Pedro Galván, soy director de contenidos y tecnología de Software Guru y es un placer estar con ustedes para este Talks to Code. Es un placer darles la bienvenida a este evento. Voy a platicarles un poco sobre de qué se trata el evento y luego les voy a dar un vistazo a algunos datos importantes generados por el estudio de salarios de Software Guru. Entonces tenemos dos partes. Primero nada más, como les decía, esta es la agenda que tenemos, ¿qué es Best Place to Code? ¿Qué onda con Talks to Code? Y ¿por qué cuesta? Y luego nos vamos a lo que es el estudio de salarios. Entonces, ¿qué es? Primero, ¿qué es Best Place to Code? Best Place to Code, para quienes lo sepan, es una iniciativa de Software Guru para reconocer empresas que hacen un esfuerzo por atraer, retener, desarrollar talento técnico. ¿Cómo lo hacen? Pues por medio de buena cultura, buena compensación, desarrollo profesional. ¿Cómo funciona? Pues básicamente cualquier empresa que le interese ser un Best Place to Code solicita ser evaluada. Esta evaluación la realizan los empleados de la empresa, la gente del área de tecnología, evalúan a la empresa de forma confidencial. De hecho, los resultados no tienen acceso, el único que tiene acceso a los resultados soy yo, y están desvinculados de las personas individuales. Yo audito que sí los contestan personas que tienen cuenta de e-mail de esta empresa y que existen, pero no se comparten los resultados. Y en caso de que las empresas aprueben la evaluación, pueden contratar una membresía. Esto tiene un costo y a lo mejor por algunos dicen, ah, pero es que cuesta, cuesta, ahora sí que el trabajo detrás cuesta, pero no por pagar eres aprobado. O sea, primero tienes que evaluarte, pasar, y ya si pasas, ya puedes pagar una membresía para estar publicado. Anualmente publicamos un ranking. Ese ranking básicamente pues es cómo quedó la lista de acuerdo a distintos grupos de distintas categorías, porque sabemos que es difícil comparar bajo la misma escala, por ejemplo, a un startup que a un corporativo, que a una empresa de consultoría. La verdad es que cada uno de esos tiene como sus características particulares que hacen difícil que puedas evaluarlas uno a uno en términos de compensación, de prestaciones, de desarrollo profesional, cultura. Pero bueno, los invito a que consulten ese, el ranking de este año, 2021. Ya lo habíamos publicado, creo que hace un par de semanas, pero por si no lo han visto, échenle ojo, ahí está el artículo. Ahora sí, habiendo dicho que es Best Place to Code, les platico sobre este evento, Tox to Code. Tox to Code, el objetivo de hacer Tox to Code es presentarles, acercarlos a empresas que son Best Place to Code, pero no se trata nada más de decir, ah, estas son las empresas y ya, realmente lo que queremos es que estas empresas compartan cómo cómo hacen las cosas, cómo trabajan, cómo es que, cómo es que mejoran, qué hacen para hacer Best Place to Code, ¿no? Y esto lo, no se trata de que, ah, pues venga un directivo de la empresa y diga, uy, sí, nuestra empresa es lo máximo. Y miren, ¿no? Realmente lo que buscamos es que las charlas sean impartidas por colaboradores, por gente del equipo técnico y que compartan no nada más cosas, les digo de, ay, sí, es bien padre nuestra empresa porque nos dan pizza los viernes y cerveza, sino que digan, o sea, miren, así manejamos los proyectos, usamos este stack tecnológico, así entrenamos, así nos entrenamos, así incorporamos a nuevas personas a nuestros equipos. ¿Y por qué? Porque, a fin de cuentas, Talks to Code tiene una de sus misión, entre su misión está subir la barra, el nivel de las empresas y profesionistas de software en México, y de hecho en Hispanoamérica. ¿Y por qué? Pues porque eso nos conviene a todos, a todas las empresas que formamos parte del sistema y a todos los profesionistas. Mientras haya empresas que tratan mejor, más empresas que tratan mejor a los desarrolladores, va a haber más desarrolladores de software y mejores, y esto nos beneficia a todos. Entonces, las empresas que son parte de Best Place to Code entienden esto perfectamente y no tienen ningún problema en compartir y decir, miren, o sea, nosotros hacemos las cosas así, obviamente, pues la expectativa es que también algunos de ustedes digan, ah, guau, qué padre trabaja esa empresa, yo quiero trabajar ahí, me gustaría trabajar ahí, definitivamente eso es válido, pero incluso, pues, que si no hay esa oportunidad, pues que ustedes aprendan de estas prácticas, vean si hay algo que pueden sugerir para que su empresa también haga de esta forma, vean que sí es posible. O sea, muchas veces, justamente, parte de esta misión de Best Place to Code es decir, hey, mira, no necesitas irte a otro país para trabajar en una empresa donde tratan bien a los desarrolladores, ¿no? Y donde hay buenos planes de desarrollo profesional, de entrenamiento, una buena cultura, buena compensación. O sea, no es necesario que salgas de tu país, hay empresas locales en nuestra región donde hay eso, entonces, justamente, eso es lo que queremos mostrar. Entonces, bueno, ustedes ya están aquí viendo esta charla, ya saben que vamos a tener charlas durante hoy y mañana, por si tienen duda de la agenda o por si llegaron ahorita de curiosos porque vieron un mensaje en alguna red social y empezaron a ver esta charla sin saber bien qué onda, los invito a que consulten la agenda en bestplacetocode.com, diagonal S, diagonal events, diagonal Talks to Code 2021. Ahí también van a ver otros detalles del evento. Los invito a que se unan al Slack de Talks to Code. En el Slack ahí estamos compartiendo, por ejemplo, el URL de estos slides, lo compartí ahí, están interactuando los participantes, ahí están comentando, a lo mejor ahí ahorita están escribiendo algo de mí, no sé si ando despeinado o no o qué, pero bueno, ahí está el cotorreo en el Slack de bestplacetocode.com, también ahí pueden contactar con las empresas participantes, si les interesa o los conferencistas, si quieren preguntarle algo a alguien sobre cómo manejan las cosas en su empresa, algo de lo que presentó, pues adelante, ahí los contactan. También les recuerdo que tenemos un kit virtual. El kit virtual, pues básicamente consiste en regalitos que estaremos dando a través de rifas y actividades. En Slack pondremos las instrucciones para que se ganen. Tenemos por ahí unos gift cards de Amazon, una estancia para unas vacaciones. No estoy recomendando que ahorita salgan de viaje, que se vayan de pachanga en estos momentos de pandemia, pero cuando puedan hacerlo van a tener su estancia en hotel si se la ganan. Y les recuerdo también que todas las sesiones de Talks to Code se graban y pueden verlas inmediatamente. Una vez que terminan, a los pocos minutos ya están disponibles. Y nada más que está escondido, está un poquito escondido cómo verlas. En esta herramienta que usamos que se llama Crowdcast, aquí donde me están viendo, van a ver que arriba a su izquierda, si arrastran su mouse por ahí, les debería aparecer algo que dice Schedule. Y si le dan clic ahí, les va a abrir la lista de sesiones que forma parte de Talks to Code. Entonces, cuando ustedes estén viendo, por ejemplo, la sesión que va a seguir después de esta, si quieren regresar a ver la mía, le dan Schedule y ahí la seleccionan de la lista y les va a aparecer la grabación. Muy bien. Entonces, realmente de lo que es Talks to Code... Ah, perdón, muy importante. Mañana a las 7 de la noche tenemos nuestro evento de convivio. El convivio va a ser en Gather Town. No sé, algunos de ustedes que ya han estado en eventos DSG, en eventos online en los últimos meses, ya nos ha acompañado aquí. Pues es un espacio online con avatar donde estás caminando y te acercas a gente y platicas con ellos y tenemos varias actividades ahí, juegos. Van a estar las empresas de Best Place to Code también ahí. Quieren platicar con ustedes, ver si ustedes están interesados en oportunidades laborales. Entonces, ahí digamos que también es convivio y feria de ofertas laborales para quienes les interesen. Entonces, mañana a las 7 de la noche, en el Slack vamos a compartir el Slink. Perdón, en el Slack vamos a compartir el enlace. Y, bueno, los invito a que nos acompañen mañana. Ok, habiendo dicho eso, ¿cuánto tiempo me queda? Tengo, ok, tengo 17 minutos. Voy a buscar irme rápido con esto para ver cómo nos va con el demo. Muy bien, ustedes saben que Software Guru hace un estudio, bueno, una encuesta de salarios cada año. Típicamente lo hacemos hacia finales de año, diciembre, y en enero publicamos los resultados. Este año es lo mismo, la abrimos en diciembre. Captamos resultados. Todavía no publicamos el reportaje, digamos que oficial, completo, artículo. Tengo ya datos previos. Mea culpa que no he publicado el reporte, pero también ahorita les explico un poco más de qué hay detrás de eso. Voy a, los datos que voy a mostrar, todos ustedes, toda la información que voy a mostrar, ustedes la pueden replicar y pueden generar sus propias estadísticas. Y es en lo que quiero enfocar la parte final de esta presentación, explicarles cómo ustedes pueden descargar estos datos y correrlos y generar sus propias estadísticas. Y justamente mi intención es abrir a que ustedes generen hallazgos y los compartan para que publiquemos eso. Más que un solo reportaje de, ah, Pedro agarró y dijo eso, quiero invitar a que quien quiera pueda echarse un clavado a los datos y compartirnos sus hallazgos. Ok, entonces, ahí en estos URLs ustedes pueden ver la encuesta de salarios. También tenemos en GitHub un repositorio con los datos y con un ejemplo de un notebook con el cual hago, genero los datos que voy a mostrar. Y algunas, una hoja de cálculo donde tengo algunas tablas generadas de este, de esta forma, con este notebook. Entonces, primero, ¿no? Ahora la pregunta del millón, Pedro, ¿cómo está el salario? Dame un único número que me sirva para todo mágico. Bueno, el único número mágico para darse una idea, una vez como siempre, esto es apenas para darse una idea de cómo están las cosas. No significa que porque estás en TI a fuerza ganas esto, porque varía mucho, depende de la experiencia, ciudad, habilidades. Pero bueno, en resumen, los datos que nos arroja los números actuales es que el salario medio de un profesionista de TI en México es de 40 mil pesos. La media, que es el promedio, es de 47 mil. Tenemos una desviación estándar de 34 mil pesos, lo cual es casi, digo, es como el 80% de la media. O sea, que es alto, lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque con una sola categoría es difícil representar todos los escenarios posibles. Más adelante ya veremos cómo se va acotando eso para tener una menor desviación. El 25% de las personas indicó que gana menos de 24 mil pesos y otro 25% indicó que gana 60 mil pesos o más. Tenemos este año, hemos recopilado 1,516 respuestas válidas de México. Tenemos un poco más, tenemos 1,650, pero eso involucra a otros países. Y para estas estadísticas ahora solo consideré a México para poder comparar de forma igual. Tenemos 1,516. Comparado con otros años, estamos, ahora sí que es menos. Ahí estamos buscando entender qué falló, si nos hizo falta difusión. Y o si la pandemia ha complicado tanto la comunicación como que la gente tenga ganas de completar esto. Y lo entendemos perfectamente. Pero bueno, aún así con estos datos, aunque son un poco menos, realmente vamos a ver que nos da información útil en varios escenarios. Podemos ver que el salario ha crecido, ha mantenido su ritmo de crecimiento. Incluso el salario medio pues ha estado creciendo típicamente por encima de la inflación. Y creo que todos los que estamos en TI, o la gran mayoría de los que estamos en TI, la pandemia lo único que ha hecho es generarnos más trabajo. Y sobre todo estando en Latinoamérica, pues ha hecho que más empresas globales se abran a las posibilidades de trabajo remoto. Y eso a su vez pues ha hecho que se complique. Ahora sí que pone mayor presión a la demanda laboral de profesionistas. Y eso pues a su vez genera impacto a los salarios. De acuerdo a la experiencia, como ustedes saben, pues tiene un gran impacto cuántos tus años de experiencia con tu salario. La curva parece que el pico está entre los 9 y los 14 años de experiencia. Entonces alguien en nuestra profesión rápidamente crece en tu salario. Como vemos, de tener un salario de cerca de 18 mil pesos con menos de dos años de experiencia a un salario medio de 55 mil pesos con 11 años de experiencia. Desafortunadamente todavía nos falta mucho que hacer en cuanto a igualdad de género. El salario de las mujeres sigue estando 25, 30%. Depende del contexto específico, pero está claramente debajo del de los hombres. Y no solo el salario, sino la cantidad de personas. En una gráfica más adelante mostraré eso, el dato con cantidad de personas en cada segmento. Entonces, bueno, nada más es algo que tenemos, seguimos teniendo trabajo que hacer ahí para atraer a más mujeres y para compensarlas adecuadamente. Ciudades en México. Aquí estos datos hay que tomarlos con un grano de sal, como todo, pero especialmente estos. Porque como podemos ver, por ejemplo, Hermosillo nos arroja el salario más alto. Pero el número de observaciones es relativamente pequeño. Son 25 observaciones. Entonces, puedo apostar que la gran mayoría de esas observaciones trabajan en dos empresas. Supongo que Aviada y Mirsoft. Aviada es Best Place to Code. Y, bueno, pues trabajan para mercado americano y pueden pagar estos salarios, ¿no? Eso no significa que alguien que trabaje en Hermosillo o en una dependencia de gobierno o en una pyme de manufactura pueda llegar con la mano en la cintura y decir, ah, págame esto. Pues está complicado, ¿no? Pero esa persona, si sabe inglés y tiene las habilidades necesarias, es muy probablemente que pueda conseguir trabajo en una de estas empresas en Hermosillo y obtener acceso a este tipo de salarios. El caso de Guadalajara es más... Tenemos más observaciones y, de hecho, la desviación estándar, como ven, es mucho menor, ¿no? Mientras en Hermosillo tenemos 25 observaciones y una desviación estándar de poquito más de una media, lo cual es bastante... O sea, que traemos un rango de respuestas bastante amplio. En el caso de Guadalajara tenemos 200 observaciones, un salario de 55 mil pesos en la mediana, y una desviación estándar de 29 mil pesos, que es casi la mitad de la media, lo cual no es guau, pero, digo, lo que nos dice es que en el caso de Guadalajara están mucho más alineados los salarios, ¿no? O sea, no hay tanta variación. Y, bueno, los casos de otras ciudades que estamos incluyendo, solamente incluimos casos de ciudades de donde teníamos por lo menos 10 datos. Por si ustedes dicen, ¿por qué no aparece mi ciudad? Yo la contesté. Bueno, es porque solamente incluimos los casos de ciudades donde teníamos por lo menos 10 datos. Vemos ahí a varios de los sospechosos comunes, digo, hay algunos casos con muy pocas respuestas donde es difícil generar una conclusión clara, ¿no? Como Aguascalientes, por ejemplo. Pero hay otros donde sí vemos cómo se moldea y cómo se ha estado comportando. ¿Cómo estoy de tiempo? Perdón, es que se sigue. Puse mi reloj, mi teléfono de timer y se sigue apagando y apagando. Me quedan ocho minutos. Entonces, voy a ir más rápido porque quiero mostrarles cómo ustedes pueden generar esto. Antes de seguir, ciudades y género, algo muy importante. Ya vimos cómo están los salarios y si habrá ciudades que presuman mucho de sus salarios, pero si vemos el porcentaje de mujeres en cada ciudad, pues ahí ya no está tan bonito. Colima, Tijuana y Ciudad de México son las que tienen el porcentaje de mujeres más alto entre nuestra encuesta. O sea, las personas que contestaron la encuesta de salarios de ESG, estas son las ciudades, Colima, Tijuana y Ciudad de México, que tuvieron un mayor porcentaje de mujeres participantes. Entonces, bueno, aplausos a ellas. A Colima, sabemos que ahí en Colima hay varias empresas que son Best Place to Code y que han hecho un gran esfuerzo por incorporar a más mujeres en roles técnicos y están recibiendo los frutos de ello. El inglés, como siempre lo hemos dicho, es súper importante. Esta gráfica, a lo mejor, no sé, digo, la dejo aquí, pero lo que quiero mostrarles es este caso, que es cómo se refleja ya en un caso particular. Si nosotros generamos cuál es el salario medio para un desarrollador de software en Guadalajara con siete o más años de experiencia, estos son los datos que nos arroja. Y podrán ver cómo, o sea, hay una clara diferencia desde si tienes nivel elemental a si tienes nivel nativo de 16 mil pesos hasta 125 mil pesos de compensación de salario bruto mensual. Entonces, bueno, no es este... Creo que está de más que les diga que aprendan inglés, pero ahí están los números. Ahora, ¿cómo replicar esto? Hoy voy a compartir rápido mi pantalla. Aquí tengo yo. Como les dije, tenemos un repo en GitHub y les compartí el URL. Fíjense, voy a partir desde cero. Aquí tengo un directorio vacío. Voy a clonar mi repo. Aquí está mi repositorio. Cambio a él. A mí tengo que crear... Bueno, a mí me gusta, Pedro, me gusta crear virtual environments en Python para poder instalar las bibliotecas que necesito para cada proyecto. Entonces, voy a crear una biblioteca, un virtual environment en el directorio punto VAMP. Ya lo creé, lo activo. Ya está activado. Y entonces voy a instalar las bibliotecas que están definidas en mi archivo requirements. Rom, se arranca Pip a instalar las bibliotecas que voy a necesitar, que básicamente son tres. Son pandas, bokeh para la visualización y Jupyter para el notebook. O sea, es un Jupyter de notebook, pandas, porque uso data frames de pandas, y bokeh para la visualización. Ahí me salen unas cosas rojitas que salen, creo que por WSL, pero sí pudo hacerlo todo bien. Ya tengo mi ambiente. Y entonces, ya que está esto, simple y sencillamente le doy Jupyter notebook. Y abro mi URL. Me abro mi Jupyter, abro el notebook que se llama salarios.ipnib. y ahí está el notebook con todo. Estoy usando los datos de answers-2021.csv. En el repositorio, si me regreso al repositorio, déjenme abro un momentito más. ¿Dónde lo pusimos? En CDTMP, CDTMP salarios notebook. Sí, ahí es donde cloné mi repo. Tengo el archivo answers-2020.csv y answers-2021.csv. Entonces, como se puede imaginar, 2020 tiene los datos de diciembre de 2020, los de 2021 tiene los de diciembre de 2020. Lo hice mal. Bueno, 2020 tiene desde el año pasado, 2021 tiene los de este año. Entonces, regresando a nuestro notebook, aquí está lo que ustedes necesitan. Y aquí vienen cómo generé cada una de las gráficas que les acabo de mostrar. Ustedes lo que hacen es, digo, van a tener, vienen comentadas las instrucciones de qué estoy haciendo en cada caso. Primero filtro nada más México, genero mis categorías de experiencia, y genero mi gráfica. Para comprar por género, igual genero todas mis categorizaciones de experiencia y de género, genero mi gráfica, genero la de burbujas. Aquí es donde les decía, por ejemplo, en este cinco años de experiencia, tenemos 115 hombres con salario medio de 40 mil pesos, y con cinco años de experiencia tenemos solamente 33 mujeres con un salario medio de 28 mil pesos. Aquí viene cómo genero lo del inglés, cómo agrupo por ciudad, por lenguajes, en fin. Todo esto ustedes pueden replicarlo y pueden modificarlo y filtrarlo de la forma que quieran. Yo no soy experto en pandas, si ven el código van a ver que igual le hago las cosas de forma muy cavernícola, y debe haber funciones que hacen mucho más sencillo las cosas que hago. Casi tengo que estar googleando, para cada cosa que quiero hacer tengo que estar googleando, qué función utilizar, pero bueno, se logra, y con eso genero las tablas que les mostré. Ya se me acabó el tiempo, me queda un minuto, justo a tiempo, entonces regreso a mis slides, y voy a pararlo ahí.